Y no sabemos si vamos a hacer los polvorones o el pastel, estamos en eso, ahorita regresamos. Estamos de regreso, bravo, nuestros pastelitos están a punto de estar, ya tengo aquí el helado de café listo para ponerlo un ratito, una bolita de helado, para que empiece a tomar temperatura. Yo también mamá, me encanta la idea de hacer esos deliciosos, molten cakes, pasteles de lava, pasteles del amor, como se ven. Bueno, vamos a hacer este delicioso pastel de almendras tostadas con fresas y miel de rosas, muy rico de hacer. Y bueno, vamos a empezar por ti mamá, pues está muy fácil de hacer por conmigo, contigo. Ok, vamos a poner las almendras, nada más las voy a triturar. ¿Las vas a triturar? No quiero polvo de almendras. Ok, es muy importante que nos quitaran tostadas, ¿verdad? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron que se ha dicho hace todo? Es mago, es mago, contigo sí funciona perfecto, conmigo se tarda toda la vida, no sé por qué, le caigo yo creo que mal. Un poquito más y listo. Listo, tenemos esencia de almendras, tenemos leche, tenemos harina, cuatro huevos y azúcar. ¿Cuánto tenemos de azúcar? 100 gramos, ¿verdad mamá? 100 gramos de azúcar, mira. A ver. Ay, qué delicia. Me encanta cómo huele de almendras tostadas. Bueno, esto me lo hace por favor de... ¿De qué te lo hago, lo guardo? Sale, sale, sí, para... vamos a quitar aquí todo. A ver, yo lo quito de ahí mamita, tú ponte a hacer lo que tienes que hacer. Correcto. Ok. Sacole esta tapa de aquí. ¿Qué tal, eh? Yo tengo crema para batir y un molde previamente en mantequillado. Ok. ¡Uy, cómo pesa esto! Vamos a batir el mismo proceso, vamos a poner los cuatro huevos, lo vamos a empezar a batir. Cuando empiece la espuma, cuando salga espuma, quiere decir que ya lo que es el huevo, la chalaza, todo ya está unido y ya puede empezar a trabajar. Ah, ok. Usted nomás va viendo huevos ahí. ¿Cuatro huevos? Cuatro huevos. Cuatro huevos. Ajá. Ok. Oye, entonces voy a empezar a hacer la miel. La miel. Que necesitas exactamente agua. El agua. Necesitas una, un tercio. De azúcar. De azúcar. Ajá. Y jugo de limón. Eso es delicioso. Es una deliciosa miel, me gusta la idea. Y bueno, como todo en la televisión es magia, yo aquí la tengo junto de mí, mi miel hecho. Miren qué rica miel. Y perfumada. Muy perfumada. Te va a quedar estupendo. Te va a quedar deliciosa, mami. Sí. Y ¿sabes qué? Le voy a poner las nuezlas, es que las... Me gustaría que las partieras a la mitad. Pero ¿sabes qué? Que me voy a tardar mucho tiempo ahorita. Pero las voy partiendo. Pero para decorar nuestro pastel. Sí, ¿verdad? Me parece buena idea. Por vista, sí. Ya tiene espuma. Mira, te coces eso, yo agrego. Puedo ir agregando lo que es el azúcar en forma de rocío. Ya me opción a partir fresas. Y aquí me espero a que triplique el tamaño. Va a triplicar. Aproximadamente de 6 a 7 minutos, más o menos. Ok. Más o menos de 6 a 7 minutos. Sí. Wow. Mami, ¿por qué no vas viendo los pastelitos? Voy mezclando con la miel y esas fresas para que todas se vayan impregnando de la miel. Tengo un kilo de fresas. Que tengo que hacer a la mitad. Yo los voy a dejar vender. Pero ya saben cómo estoy. Y puchis, dos minutitos más. Dos minutitos más. Dos minutitos más. Está ligeramente, acuérdate que el centro debe quedar como que ligeramente crudito, ¿verdad? Ah, no, sí, claro. Por eso yo lo único que estoy esperando es que las paredes se despeguen. Ok. Un poquito y el centro esté ligeramente crudo, prudito y bote. Ok. Ok, perfecto. Más fresas. Más fresas. Wow. Este pastel sí realmente está listo. Miren nada más qué delicia. O sea, lo padre es que la miel ya está lista. La miel está perfecta. Y ya además voy a agregar las fresas. No los voy a dejar cocinar más, nada más los voy a mezclar, ¿no? Nada más los vas a mezclar a que todos se recubran de esa miel. Exactamente, muy bien. Ok. Aquí vamos, aquí vamos. Ya me cansé. Ya, mi vida, ya con eso entonces, ya. No, yo creo que le falta a mamita que realmente quede así como muy bien mezclado. Mira qué hermoso el color. Me gusta. Esos ya saben, medio partiditas. No pasa nada, ponle, va a ser el problema. A ver, otra vez a tomar. Esos ya están partiditas, los voy a poner aquí. Listas. Miren qué linda miel de fresa. Y lo único que le voy a agregar puede ser vainilla o agua de rosas. Exactamente. Y ya que tenga, ya que se reduzca. Yo ya tengo aquí. Miren. Ya triplicó su tamaño, mami. Ya triplicó su tamaño. Ok. Les recuerdo que los cuchillos siempre afuera del lavadero para que no nos vayamos a cortar. Ok. Ajá. Listo. ¿Qué necesitas más? Nada, mi amor. Teníamos aquí algo para esto. Yo traigo para allá inmediatamente. ¿Listo? Mi Cinderella. Ok, Cinderella. Ana, y tú eres la madrastra. Ja, ja, ja. Sí. Oye, esto ya está, mamita. ¿Ya? Estoy casi segura que ya están. Listo. Solo que los voy a dejar reposar tantito, mami. Perfecto. Antes de decorarlos, ¿te parece? Me parece muy bien, ¿ok? Bueno, aquí es lo único que voy a hacer, voy a agregar, como dice la receta, en hilo vamos a regresar, la mantequilla. Miren qué hermosos nos quedaron. Los húmedos. ¡Uy, qué delicia! Mira, el centro, si muevo, está ligeramente crudo. Exactamente. Y es lo que queremos. Los voy a dejar enfriar para que la presentación final pongamos una bola de helado encima. ¿Tienes otro? Y unas fregüezas. ¿Otro? ¿Qué, mamita? ¿Batidor de globo? No. No tengo, ¿puedes decirle, ¿puedes? ¿Puedes hacer una espátula para que sea diferente? Ok. Por favor. ¿Y si sabías que los fondos de estas batidoras, hasta el fondo muchas veces no llega el globo ni la pala? Sí, mamá, por eso siempre Paris y yo bajamos la mezcla de las paredes. Me parece muy bien. Bueno. Es lo bueno de que Paris y yo siempre hacemos las cosas bien. Bien. Ah, bueno, y acá todos los muchachos del staff saben tan bien mucho. No, no saben tan bien como Paris. Voy a ponerle lo que es aquí, los polvos, la sal. La sal, ok. Pásame una cucharita, por favor. Cucharita pasada. Mezclas ahí. Tenemos las alivindas. Tienes leche y mantequilla fundida. Aquí la tengo. Ok. Son mis húmedos. Tus ingredientes húmedos. Muy bien. Bueno, empiezo por harina, ok. Debo de terminar con harina. Ok. ¿Tienes que te vas trayendo tu delicioso y hermoso molde previamente preparado? La próxima vez les voy a decir una receta que hay, que es muy antigua para que todos sus moldes... Sí, mamá, eso es una delicia de receta. Para que nunca se te pegue ningún pastel. Nunca, nunca. Fíjate que, lo tienen que ver, y mi mamá se las va a hacer, va a ser un buen regalo de mi mamá a ustedes, porque es como una mezcla que ella inventó desde hace muchísimos años, y sus pasteles jamás les van a pegar. Y esa mezcla les va a durar años, porque es manteca con aceite y harina, ¿verdad, mamá? Sí. Tanto por tanto de cada uno. Mira si te acuerdas. Y luego los bates durante un tiempo hasta que se vuelve como medio esponjocito. Esponjoso, triplica. Triplica su tamaño. Y luego lo puedes guardar en refractarios o lo puedes guardar en botecitos de plástico, en la alacena, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¡Guau! Eso se ve buenísimo, mamá. ¡Morale! No, y además que no transmite sabor. Es algo bueno, mejor de todo. Porque es una mezcla de manteca, mantequilla y harina, lo mismo que hacemos aquí, pero ya batido, entonces queda perfecto. La mantequilla fundida estaba fría, ¿verdad, mami? Fría. Ok. Espande. Mantequilla fundida, acabo de decir. ¿Por qué no le avisan al señor? ¡Ay, Dios! Anda por allá atrás, anda por allá atrás. Aquí está. Ok, bueno. ¿Eso qué es, mamita? Eso es esencia de almendras. Me gusta. Me gusta cómo huele, me gusta cómo sabe cuando se lo pones todo un pastel. Ajá. ¿Y termino? Con harina. Con harina. Muy bien. Tres tantos, siempre acuérdense. Gracias, mami. Me van a preguntar que para qué molimos esas almendras. ¿Para qué molerlas? ¿Para qué es las almendras? Para ponerlas arriba del pastel. ¡Ah! Sí. Sí. Entonces, vaciamos, vertemos lo que es aquí, miren. Esto se va al horno a una temperatura. ¿A qué te ha quedado? ¿Tres cincuenta, mami? Tres cincuenta, por favor. ¿Y lo vamos a...? ¿Con cuánto tiempo? Lo vas a monitorear. Mira, yo creo que más o menos es... ¿Qué será? Pongo cuarenta y cinco minutos para estarlo monitoreando, ¿no? ¿Te parece? De treinta a cuarenta minutos, mami. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Te parece? Bien. Y cuando empiece a oler a pastel, le damos una checadita. Eso, cuando huele a pastel, ¿qué te indica? Que está casi listo el pastel. Que está casi listo. Que es el momento de que, bueno, casi... Molde redondo veintitrés centímetros y ahora vamos a ponerle esta almendra, así nada más, miren. Ok, muy bien. Y si tienen la almendra fileteada, también se ve hermosa. Mucho mejor también puede ser, ¿verdad, mami? Exactamente. Ok, ¿se va? Se va. Ok. Bueno, para esta receta necesitamos estos ingredientes. Necesitamos tres cuartos de tazas de almendras con piel tostadas y frías y troceadas, como le decimos en el procesador, uno, un cuarto de taza de harina, una cucharita de polvo de hornear, media cucharita de sal, cuatro huevos a temperatura ambiente, uno, un cuarto de taza de mantequilla fundida y fría, un tercio de taza de leche, un cuarto de cucharito de extracto de almendras. Para las fresas necesitamos dos tazas de agua, una, un tercio de taza de azúcar ganurada, seis cucharadas de jugo de limón, un kilogramo de fresas a la mitad y media cucharada de agua de rosas o una cucharita de vainilla y una y media taza de crema para decorar nuestro pastel. Vamos a ir a un corte comercial y ahorita regresamos para hacer estos deliciosos polvorones hoy que es miércoles de postre y estoy cocinando con mamá.